Bien amigos de Pío Deportes, en esta oportunidad nos encontramos con Leo Mevodov, quien es el director de desarrollo del Comité de Desarrollo del Rugby en la República Dominicana, de la Federación Dominicana de Rugby. Leo, saludos y gracias por estar acá con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes por venir aquí a la Federación y por apoyar al Rugby, que es muy importante el papel de los medios de comunicación en la difusión de nuestro querido Rugby. Tengo entendido, Leo, que este deporte viene practicándose en la República Dominicana desde hace más de 30 años, 40 años para ser exactos. Algo que el público desconocía, pero ¿qué tanto se ha desarrollado este deporte a nivel nacional? Bueno, mira, como tú bien dices, es un deporte que tiene muchos años en el país, que hoy es un día histórico para nosotros este 12 de septiembre, porque se constituye como Federación Dominicana de Rugby, y el nivel de desarrollo es muy bueno. Hay gente que no conoce el deporte, desde ya les digo que se empiecen a acercar al deporte, al Rugby, porque el material humano, el jugador de Rugby dominicano, tiene características que son de competencia internacional. Por eso me han escuchado decir que soñamos en grande y que vamos por Japón 2020, que es la clasificatoria de los Olímpicos. Porque tenemos material humano, porque tenemos gente capacitada, porque tenemos a personas como don Rafael Sorí, que es el padre del Rugby dominicano, tenemos a todo el equipo de la Federación de Rugby, encabezados por don Víctor Silverio, que es nuestro presidente. Vamos a ese objetivo. Bien, el Rugby es una mezcla de fútbol normal con fútbol americano, con la diferencia de que no se usa casco como se usa en el fútbol americano, pero se practica en países como lo es Argentina y ahora en República Dominicana a partir de esta federación. En el futuro, tomando en cuenta eso, ¿se estimaría formarse una liga dominicana de Rugby para el futuro? Bueno, la liga está, hay campeonatos allí que están formando. Entiendo tu pregunta y supongo que debe ser para la profesionalización de esa liga. También es otro de los objetivos que haya campeonatos locales muy fuertes para que sean estimulantes para los niños y para los jóvenes que empiezan a jugar al Rugby, formar parte de ese campeonato. A nivel tiempo, a nivel años de práctica, el Rugby es un deporte que nace en Inglaterra, en una localidad pequeñita, en un colegio que se llama Rugby, precisamente. Por eso el Rugby se llama Rugby. Entonces, en Argentina, como bien nombrabas, lo desarrolló a través de la colonia inglesa que vino al país. Aquí en Dominicana se desarrolla el Rugby a través de la colonia francesa, por nuestra posición en el planeta y por los países que nos circuncriben, que son de incidencia francesa. Tomando ellos como ejemplo, nosotros también tenemos ese crecimiento. Hoy estamos hablando y es el 2016. Te puedo asegurar que esta misma conversación la tenemos dentro de 5 años, dentro de 10 años y dentro de 15 años, y tú no vas a poder creer lo que avanzó el Rugby. Don Leo, también usted dice que están trabajando para los preparativos de Tokio 2020. Así es. Pero también, ¿se estaría reclutando a jóvenes del Rugby en categoría menor? ¿Le hace de 14, 15, 16 años? ¿Cómo se ha hecho en el voleibol y en el baloncesto? Sí, claro, y es muy buena pregunta la que tú dices. Hoy, precisamente, hablaba con don Rafael Sorí del plan, que ya está poniendo en práctica la federación de Rugby con colegios, con colegios secundarios, precisamente para captar a niños pequeños. Cuando un país tiene tradición de Rugby, generalmente los niños ya comienzan en la primaria a jugar al Rugby, como una recreación, como un juego. Pero empiezan muy pequeños, 5, 6 años, y es un juego de amigos hasta los 10, 12 años. ¿Con esto qué quiero decir? Que solamente tiene dos premisas básicas, el correr para adelante y el pasar el balón para atrás, que es la premisa del Rugby. Tú sabes que el balón se pasa siempre para atrás. Con esas premisas básicas de enamorarse del juego, luego sí comienza el trabajo fuerte. ¿Cuándo comienza ese trabajo fuerte? A partir de los 11, 12 años, hasta los 14 años, que vendría a ser la categoría infantil. Y luego, a partir de allí, entre los 15, 16 y 17, hay que desarrollar en juego a ese jugador, para que a los 18 ya esté totalmente formado. Entonces, eso, que tú bien preguntas, comenzó ahora, ese plan con los colegios, para formar jugadores, para que en el 2020, cuando nos toque la clasificatoria, esos jugadores ya tengan 20, 21, 19, y ya sea un jugador de Rugby formado. El material humano que tenemos nosotros aquí en Dominicana es fantástico, porque el biotipo del atleta dominicano le viene muy bien al Rugby 7, pero muy bien. Si tú ves Estados Unidos o Fiji, que es el campeón olímpico, y tú ves las características del jugador y del juego, ahí es nuestro objetivo, ese es nuestro norte. Se han reunido con el ministro de Deportes nuevo, Danilo Díaz, que ha sostenido reuniones con varias federaciones y le ha presentado su proyecto deportivo para este próximo ciclo olímpico, que se acerca para las olimpiadas de Tokio de los 2020. ¿Se han reunido con él? ¿Han tenido, han sostenido lo que ustedes quieren hacer para esas olimpiadas? Mira, de mi lado, como presentación formal, esa presentación se va a realizar antes del fin de año, por una cuestión de calendario. Yo estoy viajando ahora, la semana, esta semana, y me voy a 20 días a reuniones para presentar internacionalmente este proyecto. Yo estoy regresando al país en 20 días, ya con las reuniones realizadas, y ahí nos vamos a reunir con Sori, con el presidente, con Don Víctor Silverio, para darle al ministro el plan de Tokio 2020. Eso va a acontecer aproximadamente en un mes. Así que si tú quieres, con mucho gusto en un mes, podríamos hablar de nuevo y te cuento la experiencia de haber presentado nuestra carpeta de Proyecto 2020. Ya por último, Leo, algún mensaje que le quiera dejar al público dominicano que ahora es que está conociendo esto del rugby que ahora se está practicando aquí en la República Dominicana. En principio, agradecer, porque desde esa premisa partimos. Agradecer a trabajos como ustedes, al periodismo, a los medios de comunicación, a mi casa, a CEDEN Sportmax, por la difusión del deporte. Porque pasamos de no tener rugby a tener 5 horas de rugby por semana. Y eso para el deporte es importantísimo. Que se acerquen al deporte, que lo practiquen. Si usted no quiere practicar, hay lugar también para todos en el rugby. Usted puede formar parte de la familia del rugby. Es tan importante que usted acompañe a sus familiares que juega, que se acerque, que vea, que siempre una función va a tener. Porque este es un deporte colectivo, es un deporte de esfuerzo en conjunto. Todos necesitamos de todos. Bien, muchísimas gracias Leo y suerte en este proyecto del rugby en la República Dominicana. Una alegría y muchas gracias por apoyarnos y gracias por venir. Las palabras de Leo Mevodo del Comité de Desarrollo del Rugby para Pío Deportes. El Comité de Desarrollo del Rugby